FBB presenta Culturismo y Madridismo Sin censura Sin censura Vic Errami está muy nervioso Estas imágenes las compartió en su Instagram Con unos hombros hinchados de cintol hasta más no poder Está muy nervioso, sabe que la amenaza que se le viene encima es muy peligrosa Nick Walker Que con sus 28 años ha irrumpido en el mundo del fitness de una forma bestial Y este año está creciendo exponencialmente Rami sabe que Walker lo tiene todo para abatirle en las próximas navidades en la ciudad del pecado Y comete locuras como la de usar cintol a tres meses del gran campeonato Nick Walker va paso a paso en su conquista al título Y aunque ha cambiado de personal trainer Tiene todo el camino directo a conseguir su primer Mr. Olympia No sabemos cómo Vic Rami, el faraón, ha podido cometer tal torpeza Usar cintol como si no hubiera un mañana Y postearlo en su Instagram De parvulario, amigos Increíble Tiene que estar muy nervioso Dennis James seguro que le ha dicho O espabilas o el americano te pasa por delante Queda muy poco para la batalla del Olimpia Donde Nick Walker, estamos convencidos, será el próximo rey Donde Nick Walker, estamos convencidos, será el próximo rey